Música ¿Qué pasa, tío? ¿Te llevamos a algún lado o qué? Uff, menos que para Machotora aquí y ningún coche, tío. ¿Qué pasa? ¿Que te has perdido? Pues más o menos, más o menos. Venga, sube hombre, sube. Joder, menos mal, macho. Vaya, Alejandro, parece que te sorprende verme. Guay. Guay. Del este al oeste, suena el mate, está candente. Todos te dicen que sí, que siempre está ahí, haciendo lo grande para ti. Subo a la M, alcanza mi cielo si puedes. Ves, Ricardo, como al final nos hemos entendido. Si al final me voy a caer bien hasta los negros. Sigo pensando que eres un hijo de puta. Ya te dije que yo cumplo lo que prometo. ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú, Martín? ¿Qué? ¿Tú eres Luis León, no? Sí, sí. Coño, ¿qué tal, tío? Bien, muy bien. No sabía yo que te gustaban las motos a ti tanto. Estos famosos, tío. ¿Qué ha podido una ser famosa? Esos que se conocían del colegio. ¿Papá, te pido un listo? ¿Papá, te pido un listo? ¿Y mi es tu, esto, o Vivali Mendoza? ¿Y? ¿Ondú me es tu acusión, prostituta? ¿Y lo levanta con ritmo? ¿Sube mi voz de aquí a Hong Kong? ¿Siente como fue? Pues la verdad es que si me lleváis a la ciudad me hacéis un gran favor, tío, ¿eh? Claro que sí. Yo que eres músico, ¿no? ¿Tienes representante? No. Pues te puedo ayudar, a lo mejor. ¿Tú eres representante? Claro, estuve con el Justin Vives ese. Sí. ¿Sí? Venga, cabrón, venga.